¿Qué haces? ¿Qué haces, loquillo? Hola ¿Dónde estás? Estoy girando Estoy con las vacas Estamos en Colpa, ¿no? Sí Aunque se escribe con don Así que no lo escriban con una Ahora van a llamar a las vacas ¿Ya? Ya Nosotros nos estamos a llamar a las vacas Ahora vamos a llamar Listo Choclito